Las redes sociales son postreo, de por sí. Soy de las que pecan en seguir a todas las cuentas de Instagram relacionadas con, básicamente, con el postureo. Yo opino que el postureo este en redes sociales, últimamente, se nos está yendo de las manos, porque la vida de la gente no es tan perfecta. Tenemos que saber que lo que hay en las redes sociales es solo una parte de la vida de esa persona y, además, es la parte que esa persona quiere enseñarte. Es decir, que puedes estar muy modificado, manipulado, que parezca como más bonito de lo que realmente es. Lo normal no es seguir una cuenta en Instagram, que sea una foto fea de cómo estudias. No, lo bonito es los apuntes con el café, el ordenador... A mí me hacen una foto y no salgo mirando al horizonte, en plan... El postureo es lo que vende y es lo que se lleva y es lo que entra por los ojos. Yo no lo veo mal. Pro postureo. En la vida real hay de todo. Y hay gente que es muy posturitas. Lo único que quiere es mostrar más de lo que en el fondo esa persona es. Bueno, el postureo en la vida real yo diría que incluso lo odio un pelín más que el postureo en redes sociales porque a mí eso es que me da mucha pereza. Yo soy una tía muy simple. A mí la gente que quiere aparentar... Ay, qué pesado. Pero yo creo que también tiene su parte buena, el que tu vida normal puedas mostrarlo de una manera más bonita. No sé, yo lo defiendo, fíjate. Yo creo que casi todos hemos pegado alguna vez de ese postureo, de sí, sí, yo sé mucho, de cine, de lo que quieras, siempre, para mejor integrarnos un poquito mejor en algún grupo, para poder hablar un poco de algo y exageramos un poco la realidad. Pero bueno, mientras que sea una mentira piadosa y no vaya nada más, no pasa nada. Todos lo hemos hecho. Yo creo que hay que diferenciar dos tipos. La gente que habla sin tener ni idea y la gente que habla porque tiene idea. Entonces, por ejemplo, un cultureta de cine que sabe mucho de cine y se pone a hablar de cine, a mí no me parece mal. Me encanta porque aprendes de esas personas y aprendes cosas que te pueden interesar más o menos. Pero si es una persona que habla sin tener ni idea, eso no tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que no soy muy de postureo. O igual no soy de postureo porque es postureo antepostureo. Eso es otra. Yo soy de las típicas de, ¿has visto no sé qué? Sí, sí, porque es como mi respuesta rápida, ¿sabes? Pero luego, ah, no, no, esa no, yo vi otra. Yo probablemente en algún momento haya hablado de algo de lo que no tenía ni pajolera idea porque es la vida. Ya está. No recuerdo ninguna situación en la que yo haya intentado presumir de algo más, pero seguro, seguro que algo se me ha escapado y que lo he maquillado más de lo que debería. En mis redes sociales soy un poco payasa. O sea, tengo que confesar que he intentado ser postureta, pero no me sabes, de verdad. Postureta se nace más que se hace. Y yo no he nacido postureta. Yo soy súper natural en redes sociales, o sea, soy yo, pero siempre con esa dosis de postureo que tanto se necesita en Instagram, sobre todo. Yo a veces peco de enseñar mucho. Y enseño tanto lo bueno como lo malo. Pero yo creo que lo que me hace humana y la gente que me sigue sabe que no soy perfecta, que yo no engaño, soy muy, sí, muy, muy, pero que muy sincera con la gente que me sigue. Y eso la gente lo sabe. Que a veces me lo curro más de lo que es mi vida real. Sí, pero también reconozco que nunca he subido nada que sea falso. Ahora mismo todo el mundo nos puede estar engañando en redes sociales. O sea, hasta que no conoces a una persona en la vida real, no vas a saber cómo es. Porque en Twitter y todas estas cosas es muy fácil engañar. No fíéis de nadie. En las redes sociales hay muchísimo postureo, todos lo sabemos. Y no nos tenemos que dejar engañar. No creo que la mayoría de las veces sea algo falso, sino que simplemente cuidas los detalles. A todo el mundo le gusta ver cosas bonitas, ¿no? Y si podemos dar de nuestra vida algo bonito, bienvenido sea. ¿Ustedes se creen todo lo que ven? ¿O saben diferenciar entre postureo y vida real? ¿Soy postureta o soy antipostureo como yo? ¿O sois de los que tienen postureo antipostureo? Os ponéis aquí en los comentarios y así nos enteramos de quién es más postureta de todos nosotros. Yo creo que no. O sí, y os estoy engañando.